La torre de defensa de San Rosa o Descarregador está situada en el Parque Natural de Sesalines. En el extremo sur de la playa de Mbosa, la torre fue construida para proteger a los habitantes de la isla de los ataques de los cosarios. Fue levantada en el siglo XVI con el objetivo para la defensa de los cargarales de sal. De ahí proviene su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!